¿Cómo se enfrenta un padre ante, o sea, que has mencionado bastantes actitudes, pero la soberbia es más complicada en cuanto a lo que es la inteligencia emocional? Sí, es muy complicado porque la persona, de esto habíamos hablado justo el día pasado aquí. Sí, 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 no, no, pero, y el problema es serio. La soberbia supone un encapsulamiento del yo en sí mismo, un pensar, ese yo, que es autosuficiente y que no necesita de nadie. Por consiguiente, ¿cuándo se desmonta la soberbia? Con mis razonamientos no, porque la persona está muy cegada, la soberbia produce ceguera moral. Decía von Hildebrandt, que es un filósofo espectacular, y su mujer también una filósofa, Alice von Hildebrandt, bueno, pues Dietrich von Hildebrandt dice que, claro, que la gran deformación de la persona psíquica y moral es la soberbia, porque le impide ver lo que no sea él mismo, por tanto, no ve lo valioso, no ve lo importante, no ve lo grave, solo se ve a sí mismo, es una persona que no tiene ventanas, solo tiene espejos. Pero, afortunadamente, somos finitos, y toda persona soberbia, en tanto que persona, por tanto, en tanto que ser humano, va a tener momentos de quiebra, de frustración y de morder el polvo. Es el momento de estar a su lado y decir, pues, pasa que puedo tardar las cosas, hay que esperar pacientemente al momento doloroso para él de que se le venga el mundo encima. Entonces, es cuando hay que explicar que no pasa nada, y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Tú ya ves que no lo puedes todo o que vas a necesitar ayuda, pero tienen que ellos darse el golpe, darse el golpe. Porque es el caso, es la mayor enfermedad del alma, la soberbia, que, bueno, que nos puede afectar a muchos, el pensar que ellos, aquí hay dos puntos de vista, el equivocado y el mío, hombre. Pues, esto aqueja a mucha parte de la población, en mayor o menor medida, pero un momento óptimo es cuando llega al final el fracaso, que puede ser la enfermedad, puede ser el fracaso emocional, afectivo, puede ser el fracaso académico o laboral. Y en ese momento es el momento de acercarse y de revisar, porque en ese momento la persona se va a reblandecer, y entonces hay que acompañarle y mostrarle que necesita ayuda, que hay otros puntos de vista, que él siempre vio eso, pero que también hay otras formas, nunca descalificándole su punto de vista, pero sí ofreciéndole alternativas, pero a lo mejor en este caso habría sido mejor esto, vamos a intentarlo. Dice uno, yo no sé por qué la gente no reconoce sus defectos, si yo tuviera defectos, lo reconocería. Efectivamente. Sí, sí, no, no, es un problema serio la soberbia, porque impide ser ayudado a la persona. La verdad es que reconocer mis debilidades es maravilloso, porque me permite ser ayudado, ¿no? Al revés, sí. Y el problema de los posadolescentes o jóvenes es la sensación de que lo pueden todo, de que ya no necesitan a sus padres ya, bueno, sí, para mantenerles, de momento, pero vamos, en lo económico, pero ni opiniones. Al final, esos mismos hijos volverán a los padres a escucharles y pedir consejos. También es una fase de la vida, porque están afirmando su identidad, y necesitan, por tanto, pensar que sus padres y todo su entorno está equivocado. Bueno, pues, yo tengo a alguien cercano en mi familia, y que, pues ahora nos trató de convencer en una última comida familiar que había que votar a Podemos, y dando razones a algunas cristianas, que era, esto es parecido a la doctrina social de la iglesia de Juan Pablo II, esta persona sabe, claro, y tal, y tal, y dando razones. Y, además, ¿por qué hace falta cambiar esto y lo otro y tal? Y, bueno, no, si hubiera sido un adulto, le hubiese dado razones contundentes para repetirle ciertas cosas. Pero en este caso, dice, bueno, pues hay que estudiar tu perspectiva, es novedosa, sí, sí, sí. O sea, no puedo descalificarle de frente porque esa máscara de firmeza y de soberbia, la máscara, es un sustitutivo de una identidad formada. Entonces, las personas, cuando aún no tenemos una identidad formada y madura y segura, necesitamos la máscara para hacer ver que yo soy sólido, pero la máscara no se le puede quitar demasiado pronto porque se quedaría sin nada, y eso podría dar lugar incluso a relaciones patológicas. Entonces, hay que ir desenmascarándoles sus seguridades, por ejemplo, el que se hace fuerte porque es un fuera de serie en deporte, y se identifica con su deporte o con su físico, y nadie le va a toser porque, fíjate, a él que ha hecho un book últimamente, no sé, o a ella, ¿no?, en tal revista, ¿cómo le van a decir? Nada, ya ha llegado, está más allá del bien y del mal. Bueno, pues llegará el momento en que ya no le llamen o que prefieren a otro o a otra. Entonces, llegará el momento del desenmascaramiento, pero con delicadeza, con delicadeza, porque a lo mejor se agarra a eso para ser alguien ante sí mismo, es un proceso de crecimiento. Pues, si o si nadie se lanza, voy a preguntar yo. Vamos. Última pregunta. En mi caso, porque voy a contar mi caso concreto, no voy a contar ningún rollo, pero yo tengo cuatro hijos, y creo que, o sea, y estas cosas que me parecen muy interesantes para los padres, a mí me han enseñado mucho en mi relación con los hijos, pero la realidad es que luego encuentro difícil trabajar la relación entre ellos. Tú puedes decirle a tu hijo lo estupendo que es y lo magnífico que es, pero si entre los hermanos se llevan mal y se machacan, porque esta generación de yo que soy más de hermanas que de hermanos no entiendo cómo se pueden decir esas cosas. Entonces, ¿cómo consigues transmitir que estos hermanos, que aunque no se lleven bien, busquen el no hundir al de al lado, que en un momento dado, por mucho que tú le digas a tu hijo, es estupendo, es estupendo, pero si mis hermanos ninguno quiere. Bueno, primero, yo desdramatizaría las tensiones entre hermanos, sobre todo si son chicos, bueno, también son chicas, hay de todo, porque es parte de su aprendizaje también y de su crecimiento, lo ensayan entre ellos, cuántas veces hemos visto hermanos que en casa son incluso ásperos unos con otros y después son una piña y cómo se quieren, cómo se quieren fuera, pero tienen que ensayar su territorio, sus posiciones, y a veces machacan más a uno, cuando ya hay un cierto ensañamiento con el pequeño, por ejemplo, es que siempre me molesta, es un pringado y tal, entonces, en algún momento, pero sin darle excesiva importancia, porque eso se autorregula, es un mecanismo de autorregulación, si mantenemos la serenidad, si también le contestamos nosotros, pues sois todos unos desgraciados, porque tal, no, le llamas a uno, es una guerra de uno por uno, oye, le has dicho a tu hermano que es un tarao, ¿cómo crees que se ha sentido? Pues bien, porque él lo es, bueno, tú, a ver, piénsalo bien, si te dice a ti que eres un tarao, ¿te hubiese molestado? A mí sí, claro, pues a él, a lo mejor también, o sea, reflexiones de vez en cuando con ellos, pero sin alarmarse mucho del ruido de sables en casa, porque es parte, es parte del guión, sí, 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 ustedes, quizá uno de ustedes se desespera un poco, porque las cosas no van al ritmo que ustedes quisieran en maduración, paciencia, porque verán la luz todos, 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 quisiéramos que ya fuesen madurísimos, y no, y esta generación va más lentos en general, porque se ha alargado el tiempo de estudio, porque han tenido más comodidades que seguro que muchos de ustedes, y por tanto, son más lentos, más blandos, en el crecimiento moral y afectivo, pero van creciendo, entonces, ese tipo de cosas, lo importante es nunca alarmarse, una vez, eh, vi, al, al que es ahora arzobispo de Madrid, adoptar los tesoro, que fue obispo dorense, por eso ha llegado tan lejos, pues, lo hemos exportado, después, bueno, pues, estaba dando una charla a los seminaristas que iban a ser ordenados, y les hablaba de la confesión, y les decía, mirad, en la confesión ves a escuchar cosas tremendas, pero, nunca podéis decir, ¡ala, qué horror! ¡Joder! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha hecho usted eso? No, porque, porque todo, primero, porque vosotros vais a pegar a quizá, más que ellos, segundo, porque la cosa más dramática, esa más terrible, pues sí, cualquier ser humano es capaz de la atrocidad más grande o de la cosa más rara, nunca os escandalicéis, siempre cogerlo con cariño, porque, porque es maravilloso que una persona sea capaz de verbalizar sus culpas y sus dolores a cogerlo, no os escandalicéis. Me contaba mi hermano Pablo, sacerdote, que una vez estaba en la catedral de Santiago confesando, en julio, y enfrente había otro confesor mayor y de repente un penitente se puso allí de rodillas, colas grandes, en Santiago suele haber colas grandes, y de repente, dice mi hermano, dice que vio toda la escena, el penitente estaba ya arrodillado, compungido, hablando bajito, cuanto más gordos a los pecados, más bajito, y de repente, pegó un chillido el sacerdote, abrió la puerta de suelo, ¡ah! y el penitente mirando a la gente que estaba en la cola, disculpándose, que no es para tanto, no sé, no, vamos, no sé, y otro chillaba, es que, no, era un sacerdote mayor que estaba con una mantita eléctrica, se había hecho pis y le había hecho contacto, entonces, porque no es normal que un sacerdote mayor se escandalice de nada, lo normal, muy bien, pues no pasa nada, hombre, mira, ¿qué mató a mi padre? Bueno, bien, ¿y qué más, hijo mío? Pues, los padres con los hijos igual, papá, que no sé si habré dejado embarazada a mi novia, muy bien, hijo, ¿y qué más me cuentas? Así, bien, bien, bueno, y cómo, a ver, hombre, porque, como te pongas, ¿cómo? lo último que, un Ramírez dejando embarazarse, lo último que me faltaba a escuchar, qué vergüenza, como se enteren los tíos y los padres, y tal, no, paciencia, tranquilidad, y no, no cargar las tintas, puede pasar de todo, en el, en el fragor del crecimiento de nuestros hijos, les puede pasar de todo, confíed que la cosa va a acabar bien, si están ustedes ahí, pacientemente, a su lado, acogiendo, con cariño, y diciendo lo que haya que decir en su momento, las cosas irán saliendo bien, el problema es si no tuviese padres, o no tuviese a quienes quisiera, pero como les tienen, en todos sus casos, la cosa va a salir bien, va a salir bien, he dicho, así que, confíen, y tengan calma, Isaías 30.15, no, no, consulten, consultenlo, Isaías 30.15, es el resumen, de la inteligencia emocional, para, con los hijos, Isaías 30.15, pues muchas gracias, 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 gracias.